Bienvenidos a este canal, vamos con nueva información de últimos momentos. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones solo si quiere estar conectado e informado. Zelensky regresó a Europa tras el viaje a Estados Unidos y se reunió con el presidente polaco. El mandatario ucraniano dijo que discutió planes estratégicos junto al presidente. Este miércoles habló ante el Congreso del país norteamericano y aseguró que darle dinero a su gobierno no es caridad, sino una inversión. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias. Zelensky declaró el jueves que hizo escala en Polonia y se reunió con el presidente polaco en su viaje de regreso a Ucrania. De camino a casa me reuní con un amigo de Ucrania, el presidente de Polonia. Resumimos el año que trajo desafíos históricos debido a un conflicto a gran escala. Polonia, vecina de Ucrania, ha sido uno de sus aliados más firmes contra la invasión de Moscú. Zelensky dijo que agradeció al firme apoyo a los ucranianos por parte de Polonia y sus ciudadanos. Los dos líderes discutieron una amplia gama de temas con énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de defensa del Estado ucraniano y las cuestiones humanitarias, dijo la presidencia ucraniana. Zelensky regresaba de Estados Unidos, donde solicitó el apoyo de estadounidenses a lo largo plazo en su primer viaje al extranjero desde la invasión rusa. Por otro lado, la Unión Europea también ha invitado a Bruselas a Zelensky para que participe presencialmente en la cumbre que celebrarán con el líder ucraniano el próximo 3 de febrero. Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Casa Blanca. Hemos pasado mucho tiempo hablando por teléfono y en videoconferencias, pero es un placer verlo nuevamente en persona. Hemos estado en comunicación frecuente durante este conflicto desde el comienzo, pero es especialmente significativo el poder hablar personalmente, vernos a los ojos, porque el liderazgo en medio de esta crisis ha inspirado al pueblo ucraniano como usted lo ha hecho y al mundo entero. Esta es su primera visita al extranjero desde febrero y se produce cuando el presidente Putin está incrementando su brutal ataque, atacando infraestructura crítica para hacer la vida lo más difícil posible, no solo para ucranianos inocentes, sino también para niños, atacando orfanatos, escuelas. Es un escándalo lo que está haciendo. Y al entrar al nuevo año es importante que el pueblo estadounidense y el mundo escuchen directamente de usted, señor presidente, sobre la lucha de Ucrania y la necesidad de mantenernos unidos en 2023. También estamos en el día 300 desde la brutal invasión de Rusia y Ucrania. 300 días desde que se lanzó un ataque injustificado y no provocado contra el pueblo de Ucrania. 300 días del pueblo ucraniano mostrándole a Rusia y al mundo su coraje, su fortaleza, su amor a su patria y su determinación inquebrantable y los rayos para trazar su propio destino. Al pueblo ucraniano le digo, ustedes han demostrado su fuerte posición frente a los apetitos imperiales y a la agresión de autócratas que piensan que pueden doblegarlos por la fuerza y no han podido hacerlo. Y ustedes no están solos. Han tenido una ayuda considerable. Nunca van a estar solos. Cuando la libertad de Ucrania se vio amenazada, el pueblo de los Estados Unidos, como muchas generaciones previas, no han vacilado. El apoyo en todo el país estadounidense de todos los sectores, republicanos y demócratas, por igual han canalizado recursos de forma absolutamente unificada para brindar un apoyo inequívoco a Ucrania. Porque nosotros entendemos que la lucha de Ucrania es parte de algo mucho más grande. El pueblo de los Estados Unidos sabe que si desestimamos este ataque contra la democracia y la libertad y los principios de soberanía e integridad territorial, el mundo enfrentará consecuencias peores. Y como hemos dicho, cuando Putin envió sus tanques a Ucrania en febrero, el pueblo estadounidense estuvo preparado para hacerle frente y para defender la libertad. Eso es lo que somos los estadounidenses y es lo que hemos hecho. Desde que comenzó la invasión y Putin amenazó a Ucrania amasando fuerzas, nos hemos asegurado que Ucrania esté preparada para defenderse. Aún antes que las fuerzas rusas entraran a Ucrania y hemos brindado armamento defensivo, incluyendo unidades antiaéreas, municiones y más. Pero no hemos actuado solos. Desde el comienzo, Estados Unidos ha concentrado el apoyo de aliados en todo el mundo para apoyar a Ucrania, estableciendo sanciones sin precedentes y controles de exportación a Rusia, haciéndole más difícil al Kremlin el seguir adelante con esta guerra brutal. Más de 50 naciones han comprometido casi 2.000 tanques y otros vehículos blindados, más de 800 sistemas de artillería, más de 2 millones de proyectiles y más de 50 sistemas antiaéreos, defensas tierra-superficie y unidades antiaéreas. En total, hemos aportado miles de millones de dólares en apoyo para que el gobierno de Ucrania pueda seguir prestando servicios fundamentales a su población en cuidado de la salud, educación, personal de emergencia. Esto incluye otros 2.000 millones de dólares en apoyo directo contemplado en el presupuesto estadounidense y esto se está canalizado a través del Banco Mundial. Estamos brindando asistencia humanitaria a los millones de ucranianos que se han visto obligados a su tierra por la inhumana y brutal guerra de Putin. Comunidades de toda Europa han abierto sus corazones y sus viviendas a los ucranianos. Estados Unidos ha recibido más de 221.000 ucranianos que buscan refugio desde marzo de 2022. Esto incluye parte del programa Unidos por Ucrania y hoy la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha comprometido más de 64.000 millones de dólares en asistencia humanitaria para Ucrania. Esto va a proveer alimentos y asistencia monetaria para millones de ucranianos, así como acceso a cuidado de la salud, agua potable y para mantener calefacción durante el invierno para más de 2 millones y medio de ucranianos. Estados Unidos y nuestros aliados alrededor del mundo hemos entregado amplias formas de asistencia a una velocidad sin precedentes y esto ha sido crucial para el éxito de Ucrania hasta la fecha. Ucrania ganó la batalla de Kiev, de Kyrgyzad, de Kharkiv. Ucrania ha desafiado las expectativas de Rusia en cada ocasión y presidente Zelensky, usted ha dejado en claro que digamos de esta manera que usted está dispuesto a buscar la paz, una paz justa. También sabemos que Putin no tiene intención de parar esta guerra cruel y Estados Unidos está comprometido a asegurar que el valeroso pueblo ucraniano pueda seguir defendiendo su país de las agresiones de Rusia en tanto y en cuanto sea necesario. Y le agradezco a los miembros del Congreso por el amplio apoyo bipartidista a Ucrania y estoy ansioso si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día